Buenas tardes, la gente se distingue por sus colores de cabello, se dice esa rubia, ese moreno. A mí me gusta el rubio y el rubio además distingue a Ramos Comunicaciones, pero hay momentos en la vida en los que uno tiene que parar para retocarse aquellas cosas que uno necesita y dejarse aconsejar. Siempre digo que un día me van a conocer por la voz y hoy va a ser el principio, de una forma muy natural y además con mucho lujo en Camila Albán en Puerto Banús, un sitio de lujo. Aquí tengo algunos pelillos que sobran y a dar un nuevo look. Tenemos aquí a nuestra rubia explosiva, mi copresentadora del programa. Siempre es bueno, me imagino, ¿verdad? Yo, María, darse un toquecillo en el cabello, en el corte, que sea algo fresco. Vamos a mantener el mismo color, le vamos a arreglar un poquito así porque tiene una zona con diferencias. Levantar un poquito aquí detrás. Vamos a darte volumen, vamos a ponerte sexy. Ahí me gusta taparme las orejitas, ¿eso es bueno o malo? Si te sientes mejor así, es bueno. Mi jefe me manda a muchos sitios, tengo que tener versatilidad y con un buen corte, bueno, pues yo luego puedo bañarme, ¿no? Para aclarar mucho el pelo necesitamos un producto fuerte. El pelo se deteriora, por supuesto, es fundamental ir tratándolo con productos específicos. Y así, desde luego, tenemos un pelo rubio muy claro, platino y con mucha vitalidad y mucho brillo, que es lo importante. Arreglamos el color y luego pasamos al corte con nuestro querido Ángelo, que le va a hacer una maravilla. Bueno, Anita, estamos aquí con Ana, nuestra colorista, que, bueno, pues le está viendo el pelo a Eva, que lo tiene un poquillo dejado, ¿no? Un poquillo dejado. Eva, tiene pelo, hija mía. ¿Qué quieres que te diga, Félix? Por eso he venido a Camila Albán, porque yo sé que aquí alguna solución me darán a las catástrofes que yo me hago en casa yo sola. Los medios y los largos tienen muy dañado de coloración, entonces le arreglaría las raíces. Sobre por aquí que estamos manchados y con un tinte no se aclariría tanto, entonces tenemos que hacer de coloración. ¡Gracias! 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 Ahora no tengo ninguna vergüenza de mostrarme, porque hemos pasado tiempo, han pasado esfuerzo y yo traigo unos pelos de verdad, pelos de esos de maruja loca, de cosas caseras, de dejamiento de uno, de todo. Suelo ocurrir, pero al final vienen. Al final vienen. Nos ha pasado clientes nuestras que a lo mejor se han ido de viaje por ahí y tal, no les ha gustado otros sitios y se lo han hecho ellas. Y profesionales como Ana, nuestra colorista, y Ángelo, nuestro estilista, maquillador también, y bueno, y todo el equipo, pues, demasiado. El look, el look es muy importante. Aquí en Caminabal siempre lo hacen hoy, lo ha tocado a Eva y el próximo, ¿quién será? ¡Frontos!